que esta navidad llene tu alma de paz y que este nuevo año te regale mucha prosperidad son los sinceros deseos de Dynasty Corporation Terrible Evolution Corporation Los Favoritos DJ Yulitin En el nombre del cielo yo os pido posada pues no puede andar mi esposa amada aquí no es mesón sigan adelante yo no puedo abrir no sea un tunante venimos rendidos desde Nazaret yo soy carpintero y me llamo José no me importa el nombre déjennos dormir porque ya les dije que no hemos de abrir las gozadas de diciembre hay no sello que el niño es un viejo las gozadas de diciembre hay no sello que el niño es un viejo mi esposa es María en la reina del cielo pues madre va a ser del divino verbo entre santos peregrinos que reciban formación no es la pobre morada pobre morada sino nuestro corazón entre santos peregrinos peregrinos que reciban formación no es la pobre morada pobre morada sino nuestro corazón DINASTIC CORPORATION DINASTIC CORPORATION EN NAVIDAD MÁS ALLÁ DEL REAL DJ YULITIN A la huella, a la huella José y María por las pampas heladas nardos y ortigas a la huella, a la huella cortando campos no hay cobijo ni fonda sigan andando florecita del campo flores del aire si ninguno te aloja a donde nace donde nace florcita que está creciendo palomita surcada brillo sin sueño a la huella, a la huella José y María con un dios escondido nadie sabía DINASTIC CORPORATION DINASTIC CORPORATION EN NAVIDAD MÁS ALLÁ DEL REAL Provisional DINASTIC CORPORATION DINASTIC CORPORATION Los ojitos de almendra, piel de aceituna Ay burrito del campo, ay buen marcito Mi niño está viniendo, hágale sitio Un ranchito de quincha solo le ampara Dos alientos amigos, la luna clara Terrible Evolution Corporation, los favoritos Julio César, el DJ Yulitín Noche de paz, noche de amor Todos duermen de alrededor Solo se escucha en un pobre portal De una doncella la voz celestial Duerme mi dulce Jesús Duerme mi dulce Jesús Noche de paz, noche de luz Ha nacido Jesús Bastoncillos de oída anunciar No temáis cuando entreis adorar Que ha nacido el amor Que ha nacido el amor Dynasty Corporation En Navidad más allá de lo real En el presente del niño Jesús La tierra entera se llena de luz Porque ha nacido Jesús Entre canciones de amor Terrible Evolution Corporation ¡No! Ha nacido el niño, cantan los pastores ¡Llevémosle a todos ¡Llémosle a todos ovejas y flores! Ha nacido el niño, cantan los pastores llévemosle a todos, ovejas y flores, llévemosle a todos, ovejas y flores. La estrella en el cielo, le sirve de guía, llegando al portal, ¿Dónde está María? ¡Sangusa dichoso! ¡Contemplar de un niño! ¡Y mi orgulloso! ¡Arres un cariño! Ha nacido el niño, cantan los pastores, llévemosle a todos, ovejas y flores, Ha nacido el niño, cantan los pastores, llévemosle a todos, ovejas y flores, llévemosle a todos, ovejas y flores. Todos los pastores se acercan a él, le llevan sus almas al Dios de Israel. Te entregó mi alma, mi niño Jesús, hazte ya tu techo, tu techo, tu cruz. Ha nacido el niño, cantan los pastores, llévemosle a todos, ovejas y flores. Ha nacido el niño, cantan los pastores, llévemosle a todos, ovejas y flores, llévemosle a todos, ovejas y flores. Que esta Navidad llene tu alma de paz, y que este nuevo año te regale mucha prosperidad. Son los sinceros deseos de Dynasty Corporation. Julio César, el DJ Yulitín Que el diciembre Jesús ha de nacer, lo esperamos llenos de alegría, porque un angelano sea una mujer, que es la madre, la Virgen María. Ah, que Jesús a un portal va a venir, pero no van a los rayos de la luna, en unas pajas se la hace dormir, por ser tan santo que hizo su cuna. Ah, ya nació el niño, ya nació bien, vamos toditos hacia Belén. Ya nació el niño, ya nació bien, vamos toditos hacia Belén. ¡Ey! ¡Ya nació el niño! Terrible Evolution Corporation Los favoritos Cuando llegue el niño, dormido, sumido, desvestidito, azotado por el viento, como rey del cielo, quiere ser sufrido, como bien humilde, llegará contento. Ah, que Jesús es el único tesoro, que a nuestra sal nos viene a iluminar, no quiere encantos, riquezas ni oros, sino almas para poder salvar. Ah, ya nació el niño, ya nació bien, vamos toditos hacia Belén. Ya nació el niño, ya nació bien, vamos toditos hacia Belén. ¡Ey! ¡Mamá! ¡Ya nació el niño! ¡Mamá! ¡Ya nació el niño! ¡Venga! ¡Ey! ¡El niño nació! Terrible Evolution Corporation DJ Yulitín Desde el alto cielo, el Hijo de Dios Desde el alto cielo, el Hijo de Dios A esta baja tierra vino por mi amor A esta baja tierra vino por mi amor Tendido en la paja, temblando de frío Tendido en la paja, temblando de frío Tiernamente llora el niñito mío Tiernamente llora el niñito mío Tendido en la paja, temblando de frío Tendido en la paja, temblando de frío Que esta Navidad llene tu alma de paz Y que este nuevo año te regale mucha prosperidad Son los sinceros deseos de Dynastic Corporation Hijo de la Virgen, mi Rey y mi Dios Hijo de la Virgen, mi Rey y mi Dios Lleva si quieres todo, todo es para vos Lleva si quieres todo, todo es para vos Desde el alto cielo, el Hijo de Dios Desde el alto cielo, el Hijo de Dios A esta baja tierra vino por mi amor A esta baja tierra vino por mi amor Tengo de Dios niño, tenga compasión Para consolarle el venido yo Pero de qué modo le consolaré Aunando de mi amor Aunando de mi amor Aunando de mi amor Julio César, el DJ Yulitín DJ Yulitín Acerquemos nuestras copas Vamos a brindar La alegría nos embriaga Es tiempo de amar Brindemos por la paz El amor y la verdad Dios bendiga el camino Del año que va a empezar Dios bendiga el año que va a empezar Nuestros vinos Frutos de un viñedo celestial Tienen el aroma De una fiesta de amistad Brindemos por la paz El amor y la verdad Dios bendiga el camino Del año que va a empezar Dios bendiga el año que va a empezar Navidad no es un regalo Que alguien te va a dar Solo risas y alegrías Debes esperar Brindemos por la paz El amor y la verdad Dios bendiga el camino Del año que va a empezar Dios bendiga el año que va a empezar Vengan todos grandes chicos Vengan todos grandes chicos Hoy no hay distinción Solo unidos cantaremos la mejor canción Brindemos por la paz El amor y la verdad Dios bendiga el año que va a empezar Dios bendiga el camino del año que va a empezar Dios bendiga el año que va a empezar Brindemos por la paz El amor y la verdad Dios bendiga el camino del año que va a empezar Dios bendiga el año que va a empezar Dios bendiga el año que va a empezar DYNASTY CORPORATION En navidad más allá de lo real Ha llegado navidad La familia alegre está Celebrando noche buena en la paz del santo hogar Ha llegado navidad La familia alegre está Celebrando noche buena en la paz del santo hogar Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Terrible Evolution Corporation Los favoritos DYNASTY CORPORATION DJ YULITIN Ha llegado navidad La familia alegre está Celebrando noche buena en la paz del santo hogar Ha llegado navidad La familia alegre está Celebrando noche buena en la paz del santo hogar Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel Con sus notas de alegría va anunciando él Terrible Evolution Corporation De hecho, eh Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi celero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Mi cuatico voy cantando, mi burrito va trotando Mi cuatico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Apurate mi burrito, que ya vamos a llegar Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cotrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cotrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui 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 tuqui, tuqui tuquita, apúrate mi burrito que ya vamos a llevar Tuqui 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 tuqui, tuqui 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 tu, apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven Dynasty Corporation, en Navidad más allá de lo real Alegres de corazón, llenos de esperanza Venimos hasta Belén para ver a Jesús Suelen campanas, que ya está aquí el niño Dios Los ángeles del cielo, bailan de contentos Que sepa el mundo entero, que Dios llegó Alegres de corazón, llenos de esperanza Venimos hasta Belén para ver a Jesús Venimos hasta Belén para ver a Jesús Venimos hasta Belén para ver a Jesús Venen campanas, que ya está aquí el niño Dios Los ángeles del cielo, bailan de contentos Que sepa el mundo entero, que Dios llegó Alegres de corazón, que ya está aquí el niño Dios Alegres de corazón, llenos de esperanza Venimos hasta Belén para ver a Jesús Venimos hasta Belén para ver a Jesús Suelen campanas, que ya está aquí el niño Dios Los ángeles del cielo, bailan de contentos Que sepa el mundo entero, que Dios llegó Los ángeles del cielo, bailan de contentos Los ángeles del cielo, bailan de contentos Vamos, 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 vamos pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Que llenemos todos al Dios del amor Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración Vamos, 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 vamos pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Que llenemos todos al Dios del amor Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración En el portal de Belén En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen y San José La Virgen y San José La Virgen y San José Y el niño Dios en la cuna Vamos, 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 vamos pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Que llenemos todos al Dios del amor Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración Entre tanto San José Lo acaricia en sus brazos Y la Virgen María Y la Virgen María Lo acaricia en su regazo Vamos, 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 vamos pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Que llenemos todos al Dios del amor Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración Pastorcitos Pastorcitos, gran noticia Grata nueva os voy a dar Que tres Reyes del Oriente Que tres Reyes del Oriente Que tres Reyes del Oriente Se dirigen al portal Vamos, 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 vamos pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Que llenemos todos al Dios del amor Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración Desde el C3 Representing DJ Juli Tim Dynasty Corporation En Navidad más allá de lo real Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén Belén Campana de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me caen Recogido tu rebaño A donde vas pastorcito Voy a llevar Voy a llevar Gol por tal Re que son Manteca y vino Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Asómate a la ventana Porque están haciendo Dios Belén Campana de Belén Campana de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Caminando a media noche ¡Dónde va! ¿Dónde va a mirar El pastor? Que llevarme Y a cuidarte Como Dios mi corazón ¡Belén! Campana de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Recogido tu rebalo, ¿a dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal, crey que son manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes B.J. Yulitín Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes B.J. Yulitín Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Un rústico techo, abrigo le dan, porque uno pesebre por templo, un portal Humildes pastores le van a adorar, y en el reconocer al rey de Judá Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes B.J. Yulitín Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes B.J. Yulitín Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes B.J. Yulitín Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes B.J. Yulitín Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes B.J. Yulitín Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes B.J. Yulitín B.J. Yulitín allá de lo real. La Virgen está grabando y tendiendo en el romero los angelitos cantando y el romero florecido. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. La Virgen está grabando con un poquito de jabón, se le picaron las manos, manos de mi corazón. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. Terrible Evolution Corporation Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén sin vacilar el mundo va de fiesta y cada corazón musita esta oración. Dios del cielo que hiciste la mañana y también que brille más el sol. Dios del cielo bendice nuestras almas Tú que traes el amor Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén eres la fuente, la luz resplandeciente Señor omnipotente, la gloria eres tú Ya las campanas tocan la fiesta porque ha nacido Dios el Salvador El sol le dio de rayos un fútbol para alojar de gloria toda una eternidad Dios del cielo, Señor del universo que la tierra nos muestre el camino Dios del cielo venimos a adorarte el que ofrenda el alma mía Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén sin vacilar el mundo está de fiesta y cada corazón le canta esta canción Dan-do, dan-ding-do Dan-do, dan-ding-do Da las campanas, toca la fiesta porque ha nacido Dios el Salvador El sol le dio de rayos un fútbol para alojar de gloria toda una eternidad Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén Dynasty Corporation en Navidad más allá de lo real Hacia Belén va una burra rin rin yo me rementaba, yo me rementé yo me hice un remiento, yo me lo quité su molinillo y su anafre María, María, ven acá corriendo de su colatillo se lo están poniendo María, María, ven acá corriendo de su colatillo se lo están poniendo de su colatillo se lo están poniendo DJ Yulitín Terrible Evolution Corporation Los favoritos En el portal de Belén rin rin, yo me rementaba, yo me rementé yo me hice un rinillo, yo me lo quité y tallillos han entrado De al niño que está en la cuna rin rin yo me rementaba, yo me rementé yo me hice un remiento, yo me lo quité los pañales me han robado María, María, ven acá volando de los pañales y todos los están llevando María, María, ven acá volando de los pañales y todos los están llevando hacia Belén va una burra rin rin yo me rementaba, yo me rementé yo me hice un rinillo, yo me lo quité cargada de chocolate lleva su chocolate lleva su chocolatera rin rin yo me rementaba, yo me rementé yo me hice un rinillo, yo me lo quité su molinillo y su anafre María, María, ven acá volando de los pañales y todos los pañales María, María, ven acá volando de los pañales y todos los pañales Terrible Evolution Corporation Vengan pastores del campo que el rey de los reyes ha nacido ya vengan antes que amanezca que ya junta el día la noche se va albaca, ladrón, tomillo y laurel que el niño se duerme al amanecer Lleguen de Pinchas y Chucky, mi amiga y San Pedro, de Araujo y Tomás y antes que nadie le adore, quesillos y flores le van a llevar albaca, sadrón, tomillo y laurel que el niño se duerme al amanecer y dale a Julio Romero caballo de paso y su mula de andar y una canción con guitarra iremos cantando por el olivar albaca, sadrón, tomillo y laurel que el niño se duerme al amanecer albaca, sadrón, tomillo y laurel que el niño se duerme al amanecer albaca, sadrón, tomillo y laurel que el niño se duerme al amanecer que esta navidad llene tu alma de paz y que este nuevo año te regale mucha prosperidad son los sinceros deseos de Dynastic Corporation Música Música Mañana por dos se burlaban siempre de pero llegó la navidad Santa Claus bajó Rudolf Rudolf me acompañará mi trineo tu bien para Rudolf es mágico ya no se iluminó constante su trineo mi regalo repartió Música todos los demás renos lo miraban con deden le ponían a color se burlaban siempre de él pero llegó la navidad pero llegó la navidad Santa Claus bajó Rudolf me acompañará mi trineo tu bien para Rudolf fue mágico la noche se iluminó con Santa en su trineo mi regalo repartió Música Rudolf Rudolf era un gran reno que tenía la nariz roja como un tomate y por eso era infeliz todos los demás renos lo miraban con deden le ponían apodos se burlaban siempre de él pero llegó la navidad Santa Claus bajó Santa Claus bajó Rudolf me acompañará mi trineo tu bien para Rudolf fue mágico la noche se iluminó con Santa en su trineo mi regalo repartió Música Vuela Rudolf Terrible Evolution Corporation Los favoritos Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los espero año y felicidad a todos quiero desearles siempre felicidades sin gran presente es el momento de que gocen mucha paz vengan a cantar vivan contentos vivan felices en el amor dulce sentimiento cantando hoy para que me escuchen bien el tiempo de amor y paz Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad los espero año y felicidad a todos quiero desearles siempre felicidades y un gran presente es el momento de que gocemos mucha paz vengan a cantar vivan contentos vivan felices en el amor dulce sentimiento cantando hoy para que me escuchen vienen tiempos de amor y paz Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad los espero año y felicidad DJ Yulitín con contentos vivan felices en el amor dulce sentimiento cantando hoy para que me escuchen vienen tiempos de amor y paz feliz navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad los espero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Dynasty Corporation en Navidad más allá de lo real Terrible Evolution Corporation Los favoritos Que esta Navidad llene tu alma de paz Y que este nuevo año te regale mucha prosperidad Son los sinceros deseos de Dynasty Corporation ¡Suscríbete al canal!